Ice cream, miren, vendiendo ice cream en la playa con musiquita de mantecaditos y todo. Mami, mami, cómprame uno. Papi, papi, cómprame uno. Esto me perdió. ¡Vamos! Pero, ¿dónde está el dinero? Yo veo a los niños que van para allá, pero yo no los veo. A menos que sea el abuelo que va por ahí a comprarles mantecaditos. Chévere, chévere. 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 Chévere.